Y aquí seguimos amigos, ya estamos con José Pichilingue Velázquez, él es un reconocido huachano que siempre está abordando los temas que tienen atañe a lo que es el progreso, el desarrollo, en este caso a través de lo que hemos mencionado, el Comité de Vigilancia y todo ello. José, el día de ayer nos ha visitado Nelson Chac, nuestro Contralor General de la República, en una visita creo casi anónima, ha pasado desapercibida porque yo estuve en una conferencia de prensa y creo que no pasábamos ni de 10 periodistas. Y en Huacho hay no sé cuántas emisoras radiales, periódicos, televisoras, y creo que solamente estaba el colega de los que yo podía ahí reconocer, a Óscar Nazario, a Mundo, quien te habla, Yofré López de Barranco, y de ahí unos cuantos... También vino Yofré, ¿no? Bueno, eso nos permitió al menos formularle algunas inquietudes, interrogantes a Nelson Chac. Una de las que yo tuve que alzar ahí la bandera, como se dice, en el tema de rápido impacto, yo creo que es un tema escandaloso por cuanto es una obra de 17 millones que se ha desembolsado prácticamente más del 90%, la obra no registra un avance físico ni del 50%, el consorcio Mejorando Huacho, que algunos lo han bautizado como Fregando a Huacho, se ha mandado a mudar, y ahí está la obra abandonada ya hace más de un año. Entonces yo le hice ese planteamiento a Nelson Chac, y él, bueno, recién como que se daba por enterado, pero me hizo saber que creo que en horas de la mañana ya a ustedes le habían alcanzado un informe al respecto. Bueno, fíjate, en realidad, en primer lugar, agradecerte, mi querido oyente, por esta oportunidad que me das y saludando a todos tus reoyentes. Fíjate, yo quisiera en ese sentido, antes de pasar este tema, señalar algunas cosas que me parece que la venida de Nelson, del Contralor de la República, ha sido solamente una forma de cumplir algunos objetivos de él, ¿no? Un tema protocolar, porque tiene que hacerlo, ¿no? Porque fíjate, ese día ha habido dos actividades, una que era una jornada de capacitación para los gestores, dice, o sea, para funcionarios de la municipalidad. Ha habido charlas de capacitación. Y la otra, a las once y media, que fue un conversatorio con la sociedad civil. Yo no entré, definitivamente, porque fíjate... ¿Tú no has estado en ese diálogo? Yo he estado en la jornada de capacitación. Ah, ya. En la jornada de capacitación, capacitándome. ¿Te has estado capacitando? Claro, por supuesto. Pues si tú ya sabes de esos temas, José, tú no necesitas capacitarme, actualizarte, mejor dicho. En todo caso, actualizarme, ¿no? Pero ahí habló el Contralor de la República. Ah, estuvo ahí. Estuvo en la jornada de capacitación porque... Y yo creo que abajo ha sido igual, pues sin duda, porque la invitación que se ha hecho a la sociedad civil ha sido bien limitada y con nombres y apellidos, ¿no? Yo tuve hoy por la mesa de concertación la oportunidad de ser invitado a esto. Lo que pasa es que el local donde lo hacen... Es pequeño. Es pequeñísimo. La Cámara de Comercio. Por supuesto, sí, lo que se llama el aula... En Huacho hay auditorios más amplios. Por supuesto que sí. Tiene San Faustino, el mismo municipio. Por supuesto. Bueno, Beto Baro, ¿a quién lo va a querer el Contralor ahí? Pero no ha sido su intención reunirse con una gran cantidad de gente. No ha tenido esa intención. No ha tenido esa intención. No ha tenido esa intención. Porque incluso llegaron los amigos de, como se llama, de La Esperanza. Un grupo de, como se llama, de dirigentes, porque quería reclamar sobre el tema de, como se llama, de la construcción del Colegio Pasitos de Jesús. Que también hay una serie de vicios. Es decir, una serie de cosas, pero el objetivo del Contralor no era ese. El objetivo del Contralor era informar a la sociedad civil de que ellos no van a poder controlar todas las obras que hay a partir del proceso de construcción. Entonces, una de las cosas que venía a ver es la llamada veeduría ciudadana. ¿Qué cosa quiere decir eso? Es que yo no puedo controlar todo. Hay obras pequeñas, ¿no es cierto? Y como dijo en algún momento, si yo voy a controlar las obras pequeñas me va a salir más caro. Claro. Entonces, que las obras pequeñas las controlen los veedores ciudadanos. Adonoren. Adonoren, ¿no? Por eso les sale barato, ¿no? Entonces, eso fue una de las cosas que básicamente fue el interés de, como se llama, del Contralor General de la República, de decir que hay obras pequeñas que quiere el apoyo de la sociedad civil para su control. Y que por tema de presupuesto, estas veedurías van a ser, sin, como se llama, sin pago. Van a ser adonores como siempre, ¿no? La sociedad civil trabaja, pero como siempre es adonore. Y yo pensé que iba a venir a ser como una audiencia, ¿no? Con la sociedad civil. ¿No te acuerdas la última venida que hubo de un Contralor acá fue la de Alarcón, ¿no? Que creo que se llamó todo un... Ese fue, no, fue Vicecontralor. Vicecontralor. Cuando era Vicecontralor a Alarcón, pues vino acá a la universidad y hubo un escándalo con Roger Tahuada, Javier Alvarado. ¿Cuántos años ha pasado? ¿Cuántos años ya? Una de las cosas que te digo sinceramente es que la Contraloría no está cumpliendo su papel, su rol. Ellos ahora señalan, y señaló en el discurso que dio, de que lo que pasa es que no tenemos ingenieros, decía, ¿no? Lo que pasa es que no tenemos otros profesionales o para poder... Oye, imagínate. Y que esta vez, claro, y que esta vez van a contratar ingenieros, arquitectos, hasta médicos, para que... Bueno, un poco más y dicen que va a traer hasta profesionales de la NASA. Por claro. Que con banner, escáner, vamos a descubrir si está el fierro dentro de la columna. Los vicios ocultos, ¿no? Los vicios ocultos. ¿Cómo vamos a ver cómo se ve? Pero creo que sí ha habido al menos dos ofrecimientos, ¿no? La Procuraduría Anticorrupción a nivel de lo que es Región Lima. Ya se nombró. Y otro tema que también ha dicho, que hay una sede de la Contraloría a nivel de la Región Lima Provincia, pero que venía funcionando en Lima. Claro. Cuando el quico se hace en Lima, tiene que estar acá. Tiene que estar, debe de estar acá. Ojo que... Yo recién le he conocido a la señorita que la acompañó, que no sé si era mi sonrisa, porque toda la conferencia se la pasó sonriendo. Y la señorita está acá, tengo, no, Juara Pérez Esteves. Ella es la representante del Contralor a nivel de la Región Lima Provincia. Es como una contralora en menor escala, ¿no? Y va a trabajar con un pequeño grupo, nada más. Dicen que tienen algo más que de 45 profesionales abocados al tema de las nueve provincias. Yo le digo, es poquísimo, porque si eso lo dividimos entre... Son cinco por cada provincia. Son nueve provincias. Yo no sé si ya la producción tiene ahí algunas imágenes del momento de la conferencia que ha brindado para... Claro. Para que también vean... A ver. Bueno, me dicen que todavía no está, para también escucharlo a don Nelson Chat. Y a lo que voy, José, que yo le planteé ahí el tema a la señora Fara Pérez, le digo, porque el Contralor ni bien entró hace dos meses que él está nuevo en el cargo. Él dijo que es un buen negocio ser alcalde en el Perú. Yo le digo, entonces, en ese sentido, ¿qué investigación hay de Contraloría respecto de los alcaldes del norte, chico? Están cuestionadísimos el de Barranca, cuestionadísimos el de Sallá, cuestionadísimos el de Huacho, cuestionadísimos el de Chancay. Pero a la Contraloría no se dice nada. Ojo que aquí, nosotros como sociedad civil, te digo, hace mucho tiempo ya, nosotros veíamos con preocupación, por ejemplo, que los órganos de control institucional, que es una instancia... Sí, la llamada OCI, que es una instancia que administrativamente depende de la entidad pública, o sea, del gobierno regional y del gobierno local. Es decir, que el gobierno local le da la oficina, le da la secretaría, el papel... Pero el que le paga es el alcalde. El alcalde, la parte del dinero, pero funcionalmente pertenece a la Contraloría General de la República. Pero en todo caso, la gente decía, pues, si el patrón, digámosle así, si el que le paga es el alcalde, no lo va a investigar el alcalde. El caso del proyecto de Rápido Impacta, lo suspenden el proceso, ¿recuerdas? Con Cano. Con Cano, o el OCI se pronunció. Claro, el OCI se pronunció, lo suspendió, para después darle todas las facilidades. Vuelva todo lo retrotrae. Para dársele todas las facilidades a Barba, ¿no? Bueno, no sé si ese fue el objetivo del OCI. El Barba había ganado las elecciones y ya se encuentra con este tema. No, yo te digo, para darle una facilidad a esa... Facilidades relativamente, en buen sentido la palabra, para que Barba pudiera hacer nuevamente el proceso, revisar... Yo me pregunto, porque aquí he visto, por ejemplo, donde dice, ¿qué problemas hay con el tema de los principales riesgos que se pueden producir en el proceso de reconstrucción? Dice, que los profesionales que formulen los expedientes técnicos no exhiban las competencias de manejo de riesgos. Que los profesionales responsables de la ejecución de la ejecución no reúnen la experiencia. Estas son las diapositivas que ayer ha expuesto el contrato, ¿no? Sí, no, que ha puesto no los... perdón, esto es que ha puesto los técnicos que vinieron. Los que han estado a la charla. Es decir, este problema, que llamemos la elaboración de los estudios de preinversión o los expedientes técnicos, es un problema que se viene dando, porque definitivamente hay muchas obras que se suspenden y el empresario lo aguanta a la hora porque dicen que el expediente técnico está mal hecho. En el caso de MAPA, del proyecto El Rápido Empático de MAPA, ese expediente técnico ha pasado por el Ministerio de Vivienda. Él lo aprobó. Él lo ha aprobado, lo ha revisado, lo ha aprobado. Bueno, Santiago Cano alega que si en mi vivienda me aprobó mi expediente, pues mi expediente era una maravilla. Pero no era así, ese expediente estaba recontra, disculpen el término, mal hecho. En primer lugar, tú sabes, tú eres ingeniero de la UNI, que si un tema, un terreno no está saneado legalmente, no se puede, ese expediente vuela, por supuesto, no procede. ¿Y cómo mi vivienda no pudo ver ese tema? Ver el terreno, claro. No, es que también yo te lo digo sinceramente, que mi vivienda, claro, en mi vivienda hay todo un grupo de gente que está acostumbrado a esto, a conciama... Pero que te está llamando el alcalde. No creo, voy a apagarlo, pero te digo eso. Si Dios me permite esta confianza con José, porque no lo conocemos ya. Claro, además que hemos pasado por la universidad, por la UNI, ¿no? Mis hermanos, mis hermanos, yo no soy de la UNI. No, pero te has estado en una etapa de... Claro, en una etapa de Morales, de un gran huachano, de toda la universidad. Entonces, aquí, se le está desde el inicio ya echándole la culpa a los profesionales. Cuando el gran problema no son los profesionales, la corrupción que existe en las entidades públicas. Desde ahí empieza. Empieza desde el momento que hacen los TDR, los términos de referencia, después, que orientan, para dónde debe ir, o que para, por lo menos, qué tipo de probadores deben ir, y así, ¿no? Desde el inicio. Pues José, este congresista Alcalá, hace poco Panorama, ha dado un informe del desagüe de Alcalá. Yo creo que es un desagüe porque más pestilente no puede estar. Ahora, ahorita que tú estás hablando de los términos de referencia, de las bases, tú te das cuenta, dice que en las bases integradas aparece el sello del representante legal de la empresa que luego ganó la buena pro. O sea que... ¿Qué cosas son? Como eso, son hechos para algunos. ¿Cómo aparece el sello de la empresa que después gana la buena pro? O sea, que ellos le han dado ya las bases, ¿sabe? Que así yo quiero ganar. Por supuesto. Y todos sabemos que esos comités de adjudicación también están en la empresa que ya sabe que va a ganar, pone ahí a su alfil, hablando ya que estamos, hemos empezado con nuestro tema ajedrecístico, ponen a su alfil o a su peón para que juegue ahí su partido. Claro, claro. Hay empresas que... Y yo digo, ¿cómo la Comisión Bejarano no ha querido investigar el tema de la...? Se ha ido de frente al desarrollo de la obra, pero no ha querido ir... El proceso, ¿no? ...al proceso de licitación, tanto al de Beto Barba como al de Santiago Cano. Porque, bien sabemos, ahí están los grandes casos escandalosos de Odebrecht, Lava Jato, que la colma se produce a la firma de contrato a la buena pro. No se produce ya en el desarrollo de la obra. O si les ha faltado por ahí un cachito, de ahí se lo van cobrando. Lo que pasa es que... Bueno, una de las cosas que dijo, yo espero que sea también implementado el Contralor, es que ahora van a empezar ya a controlar desde el inicio. Claro, no van a esperar que se consume el lecho. Que se consuma esto, ¿no? Que se consuma el lecho, digamos. La corrupción. La corrupción, no más el lecho... Va a haber un acompañamiento. Va a haber uno que, claro... Pero yo digo, de repente ese acompañamiento también va acorde... Va a depender. Como ya le ha puesto el pasito tuntún de Valencia y Barba, ¿no? Van acompañados, pues, ya como él. No, pero es vinculante, ¿ah? No va a tener... Si en ese acompañamiento se descubre alguna, como decía Beto Barba, alguna pirigaya... El otro tema es que no pueden... Entonces no lo pueden acusar. La Contraloría no denuncia. Eso es lo que nos ha dicho ayer. No denunciamos. Nosotros informamos. Y sobre base de la información, ya el procurador de la entidad, ¿no? Va o la fiscalía va a hacer... El otro tema que me ha dicho es que si Rápido Impacto ya está judicializado, está en fiscalía, ya ellos no pueden intrometer. No solamente está judiciado, está en el arbitraje. Ahí viene... Ahí viene gran malamarre, pues, ¿no? O sea, le doy la obra, le pago los 15 millones de soles al empresario. O sea, el 90% de la obra. Casi todo. Le pago al empresario. Después el empresario recibe el dinero, ¿no es cierto? Se lo guarda. Sin duda lo invertirá. Y al poco tiempo, el empresario dice, ¿sabes qué cosa? Tu expediente está malo. Hay estas observaciones. La municipalidad no le resuelve las observaciones. Entonces, el empresario dice, yo paro la obra y pido una negociación. Fíjate. Y la municipalidad, ¿qué es lo que hace? Dice, no, yo negocio contigo. Más bien, yo voy a plantearte la intervención económica. O sea, que yo manejo la plata, pero ya... ¿Y por qué no le ejecutó las cartas fianza? Porque pone, pues, se pagan al arbitraje. No, pero no. Es que espérate, un momentito. Antes del arbitraje no fue tan inmediato, porque a la hora se viene a paralizar en julio del 2016. No, interviene el empresario, pone también, lo que se llama, la denuncia, el empresario. Claro. Porque... El empresario no se quedó tranquilo. Consiguen una medida cautelar. No te olvides de la medida cautelar. La consiguen un 3 de octubre. Porque pasaron dos meses de que ya prácticamente habían roto palitos, como se dice. Ya el romance se había acabado. No, porque la cinta es... Entre, aparentemente... Lo que han hecho la municipalidad es error, 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 para darle las posibilidades. Pero el gran municipalista, el hombre más experto que se ha vendido, que es la materia gris de las gerencias municipales. Me estoy refiriendo a Juan Valencia Rincón. No pudo prever esto. O sea, que a él lo pasearon. No, decía, había un supervisor. El supervisor recién en agosto. El supervisor que trajo Valencia. Sí. Robert Icumina, te estás refiriendo tú. A Culmina, claro. Porque al anterior supervisor lo volaron. Claro, él no, a Culmina. A Culmina le da... ¿Y tú sabes que Robert Icumina trabajó con Juan Valencia cuando estuvo Juan Valencia de gerente municipal en Guaral, no? O coincidencia. Bueno, no. O coincidencia. Tú sabes quién maneja la municipalidad, no? Quién pone los funcionarios, todo. Porque en la gerencia de infraestructura, mi querido Ben Yel, ¿cuántas veces se han cambiado gerentes? Cuatro veces. Los gerentes... Con barba, te estás refiriendo. Con barba, sí, con barba. Con cano creo que fueron más, ¿no? Sí, bueno. Y se van acá de rato. Porque llega un mes y el gerente nuevo que viene, se da cuenta que la cosa está fregada, se va. ¿No es cierto? Porque definitivamente... Bueno, hay uno que se ha ido porque es difunto, ¿no? El ingeniero Quintero, que es el que tiene... Si él estuviera vivo, él tuviera mucho que responder porque con él se licitó la obra estando ya con barba. Claro. Pero... Y ahora el último que ha estado se ha ido porque dice que se va a postular a Zayán. No, no, es mentira. A Zayán, Zayán. No, pero después vino otro. El ingeniero Zay, termina su... se llama su periodo, vino otro. Claro, hubo un intermedio. Claro. Hubo un arquitecto, pues. El arquitecto es hijo de un periodista muy reconocido, infante. Y así sucede en el gobierno regional de Lima, igual, mi hermano. O sea, ese es el gran problema. Yo te digo pensando que la corrupción es la madre de todas estas cosas, ¿no es cierto? Llega un nuevo ingeniero, Néstor Rao, le dice, firma acá. No, hombre, ¿para qué mejor me voy? Ahorita que mencionas al gobierno regional, Nelson Chac dijo con una cierta familiaridad, he estado en Huacho, me ha reunido con mi tocayo, Nelson Chuy. Yo digo que el contralor llamándole tocayo, un poco más dice bichochera, es su causa. Vale, ¿sabes qué cosa? Yo por eso no quise entrar porque sabía que el gran paseo no va a ser. Tú no le tienes ninguna fe a este contralor. Fíjate, tú sabes, la denuncia que hicieron, que hizo Niña Damián, a la contraloría, sí, profesor Niña Damián, la contraloría, donde estuvo Rodin. Yo le entregué, mira, este memorial, que lo dejamos el 5 de junio, nos apostamos en un plantón, no sé si tú nos acompañaste. Sí, no, no, no estuve en Lima. Y ya, pues, fuimos en un plantón que de ahí nos ha merecido la venganza de Beto Barra, por ejemplo, a mis hermanos y a mí me votaron del Club Casino Huacho. Ah, sí, sí, claro. A Jimenita Garay, que era un activista, una mujer vehemente ahí con su megáfono, su celular, esa voz que tiene ella. Sí, 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 claro. Hoy día ella está prácticamente al borde de ser sentenciada. Sí, no. Es increíble lo que está pasando. Yo no confío en la ley, te digo que... Y esa era la contraloría de Alarcón. Yo tenía fe que Nelson Chávez cambió, pero como tú dices, creo que va en lo mismo. Ya me dicen que hay imágenes de nuestro contralor, ¿no es un chávez? Que vino con un rojo, parecía ahí el chichero Cuellar, ¿no? Ahí vamos a ver las imágenes. Buenas tardes. Lo visitó la Municipalidad Provincial de Guauro Huacho, regentada por el alcalde Humberto Barba Mitrani. ¿Y hoy que estoy en la reunión con la sociedad civil también me contaron? Le deben haber hecho referencias. Aquí está el memorial que se dejó en contraloría, yo se lo voy a alcanzar por intermedio de la contralora regional, que ese informe, esa denuncia en contraloría ahora desde el mes de febrero, y hasta ahora no hay ningún reporte, nada. Yo me reuní hace poco con una funcionaria de contraloría, la apellida de Aventosía, y me argumentó que como el tema está en fiscalía, ya ya no se pueden meter. Y porque como solamente hay una copia del expediente, y dice que es un expediente voluminoso, no lo pueden estarse prestando. Yo no sé si eso sea cierto, usted nos podrá dilucidar al respecto. Lo vuelvo a repetir, es la obra de rápido impacto, que ascendía a 17 millones, se ha desembolsado casi el total del dinero, la obra no la han terminado, y hasta ahorita no se ha venido, tenía que llevar agua las 24 horas del día a 2.000 hogares de acá de Huacho. Entonces ahí le dejo el memorial, ahí está la denuncia, bien documentada, es un FAI de más de 200 páginas que obra en Contraloría General de la República desde el mes de febrero. Usted creo que ya tiene dos meses en el cargo. Pero, auguro que usted va a hacer la investigación por toda su trayectoria, su recorrido profesional. Y sobre eso nomás quería incidir, sobre el tema de rápido impacto. Muy bien, muchas gracias. Vamos a tomar nota de eso, si efectivamente hoy día en la mañana también nos hicieron referencia a este problema, vamos a hacer, vamos a tomar las disposiciones administrativas respectivas para poder ver este caso en particular. Pero, en términos generales, cuando la Contraloría hace un informe, ¿ok?, de Auditoría de Control Posterior, y o se genera una carpeta de control, que es como algo así, como el expediente de todos los hechos documentados que en la investigación de la Auditoría se han encontrado, ¿no? Y eso es transferido a solicitud del fiscal al Ministerio Público. Efectivamente, ¿no? La Contraloría se encarga únicamente del proceso administrativo sancionador que hubiera en lugar, pero ya no se preocupa de los temas civiles y penales. ¿Por qué? Porque precisamente para eso es el sistema fiscal y el sistema judicial después. Entonces, lo que nosotros hacemos son estos informes de auditoría de cumplimiento en el cual identificamos indicios de responsabilidad administrativo funcional, civil o penal. En estos dos últimos casos, cuando esto va al Ministerio Público o al Poder Judicial según corresponda, ya nosotros no tenemos control sobre eso. ¿No? ¿No? Está bien. Pero seguramente viene una comisión y yo no sé, digamos, no sé cómo es esto. Recién lo vamos a ver, ¿no? Pero en términos generales lo que trato de explicarles es que el tema de la responsabilidad administrativo funcional sí es propio del sistema de control, pero la responsabilidad civil y penal es parte del sistema de justicia. ¿No? Entonces, yo no sé, digamos, por lo que usted menciona, ¿de cuándo ha sido esta obra? De 17 millones. No, ¿de cuándo? ¿Cuándo? En el 2015 fue licitada 2015, ya, ok. Y debió entregarse al año 360 días 2016. Ya, pero vamos a ver, porque, digamos, también es otra cosa que tienen que ser conscientes. Todas las responsabilidades administrativas funcionales de los funcionarios públicos prescriben a los cuatro años. Entonces, no tiene sentido iniciar ni siquiera una investigación de auditoría para sancionar, ¿no? Por un tema administrativo funcional que es una infracción, ¿no? No es un delito, eso va a la parte penal. No hay un perjuicio económico para el Estado, eso va a la parte civil. Sí, tema de cuatro años. Por eso le preguntaba la fecha, ¿no? Si le han dicho, si le han informado y lo vamos a corroborar y vamos a, la próxima semana o la subsiguiente semana nos comprometemos a hacerle llegar cuál es el estado de situación de este proceso de investigación. Pero si le han dicho que está en la fiscalía, entonces seguramente lo que ha pasado es que se ha armado un informe o se ha enviado una carpeta de control con lo cual efectivamente este tema ya está judicializado. Y al estar judicializado nada podemos hacer. No se preocupe. ¿No? Bueno, habrá que verlo. ¿No? Lo vemos, no se preocupe. ¿Qué te parece, José, lo que me respondió Nelson Chat? Ese es el típico, pues, ¿no? El típico de las personas que dicen, bueno, no sé nada, ¿no? O no tengo el expediente. Si vienes a una ciudad como la de Huacho, lo primero que tengo... No vienes informado. Claro, tengo que primero informarme cuáles son... Es que no ha venido a eso. Es ese gran problema. Todo el mundo pensó que iba a venir, ¿no? Para poner... Bueno, el contó que dice que venía haciendo un barrido porque venía del norte y ha querido pasar por el río Guaura. Yo creo que ha venido a comer un ceviche pato nomás y aprobar esa chicha guachada. Él no ha venido... Lo que pasa es que, como te decían antes, el proceso de reconstrucción con cambios en el país tiene una fuerte inversión, ¿no es cierto? Estamos hablando de 1.889 millones para el tema de la reconstrucción. Claro, es un platal, ¿no? Y lo que quiere, lo que ha venido a buscar a ellos es un apoyo a la sociedad civil para que le ayuden a controlar obras pequeñas en el proceso de reconstrucción, ¿no es cierto? Porque las obras grandes supuestamente ellos lo van a controlar. Pero las pequeñas dicen que está pidiendo el apoyo a la sociedad civil para que le hagan lo que se llama la forma de vereduría. La construcción civil se carga de las pistas y veredas, casi de los jardines, ¿no? Cobra de los centomites, centomites, no son nada, ¿no? Pero en todo caso, ese era su objetivo. Entonces, se ha venido a decir eso y posiblemente en la conferencia de prensa donde le han salido este tipo de preguntas, ¿no? Bueno, yo sí lo emplacé y no sé si la habrán registrado, de ahí le hice otro cuestionamiento, ya no tanto a él, sino a la señorita que lo acompañó, que yo recién le he conocido, que yo le he puesto mi sonrisa porque todo se la pasó riendo, simpática ella, tampoco no hay quien negarlo, pero yo le pregunto a este Lidio, este Lidio, ¿en todo este tiempo qué han descubierto, qué alcalde está denunciado por Contraloría? Ninguno. Ninguno. Yo te pregunto. Salvo el de Barranca hay un informe que todavía no lo podemos hacer público, no sé qué argumentos sacó, porque Joffrey también le encaró el tema de Marrero, ¿no? Fíjate, yo te pregunto, ustedes hacen la denuncia en Lima, ¿recuerdan? Cuando fueron a hacer ese plantón en la Contraloría. Al mes o dos meses llegó la Contraloría. Claro, yo también hice mención de la comisión que vino. Llegó. ¿Qué resultados ha habido? Ninguno. Ninguno. Ahora, estas dos semanas se ha visto la Contraloría acá en Guacho visitando varias municipalidades distritales, sin duda, la municipalidad provincial. Viene un grupo de muchachos, te digo, muchachos profesionales, sin duda competentes, pero al final la sociedad civil, los ciudadanos, la provincia, no se entera de cuáles son los resultados de esos controles. Lo manejan en un ámbito casi sepulcral, no sé cómo así. La opinión pública tiene que estar enterada de lo que estás investigando. Y lo que me ha sorprendido, sí, claro, lo que me ha sorprendido, que su palabra mismo lo dijo el Contralor, Nelson, que se llama los capacitadores, que ahora ellos quieren hacer un acompañamiento para que las autoridades o los funcionarios o la municipalidad no cometa errores. Una cultura de prevención, prevención. Esa palabra acompañamiento me parece que quieren acompañarlo en el negocio. El problema para mí no son errores, el problema es de corrupción, ¿no es cierto? Y la corrupción no te da factura, la corrupción a veces no deja huellas. Claro. Entonces, el tema es cómo acabamos con la corrupción, definitivamente es en base a un definitivo control específico, fiscalización de los regidores que no va a haber fiscalizadores, poner veedores en cada proceso, ¿entiendes? Ya por ley. Entonces, la propuesta de reforma que está haciendo la Contraloría debe introducir estos temas de veedores en los procesos, pero veedores con reconocimiento oficial, con capacidad de decidir en ese momento. Lo otro más parece como unos chismosos que van a estar ahí. ¿Va a ser así? ¿Va a ser así? Parece que ahí se han tirado una bolsa de cemento, a mí me ha sonado así. Claro, no, eso es un chisme, más bien para ser, no es algo formal. No les tengo yo mucha confianza, mucha fe, porque a las finales va a haber un grueso de los cientos, fíjate pues, ¿no? Los cientos millones de soles, multiplícale por cantidad de obras, son una millonada, ¿no? Entonces, yo en ese sentido, a mí me parece que el reto de Coyama que tenemos nosotros como sociedad civil es exigir que la Contraloría haga su trabajo. No tiene por qué trasladarle el trabajo que hace la Contraloría a simples ciudadanos que van a, que en sus lugares van a hacer obras de reconstrucción pequeña, ¿no? Por ejemplo, de descolmatación de 200 millones de soles, 100 millones de soles, 80 millones de soles, que ojo, que tampoco es poca plata, ¿no? No, claro, no, tampoco hay que ningunearlo, así sea, así sea 100 soles, ese dinero es de todos los peruanos, del caramelo que te llevas a la boca te están esquirmando un, como se dice, un tributo de la ciudad, y el alcalde no es su plata, es plata de todos los peruanos, así sea un millón, 100 solcitos, lo que sea. Hasta ahora los 15 millones de soles, ¿quién los tiene? ¿Vos siguen del... Ahora, mire, si a 17, la clásica se habla del diezmo, ¿no? Si tú a 17 millones le aplicas el 10%, estamos hablando de un millón 700 mil, que alguien acá se ha... se ha virlado. Alguien acá se ha virlado un millón 700 mil de coemisión de rápido impacto. Yo le emplazo a Beto Barba, a Juan Valencia. No hay también información, pues, ¿no? Como tú dices, la coima no da factura, pues yo no va a ver una factura que diga, señor Beto Barba, acá está su millón 700 mil de comisión por rápido... no, pues eso no va a haber. El fiscal, el otro día yo me entrevisté con el fiscal y me dijo, pues tú tienes alguna prueba. No, pues fiscal, ¿usted qué quiere? ¿Que le traiga un cheque y no se pase? Pues le digo, idiota no es el alcalde. Claro, no, eso no. idiota no es, muy mañoso, más bien. Incluso, fíjate, hacen hasta malos expedientes o dicen, ¿sabes qué? El expediente está aún mal, entonces le pido a usted que me amplíe el 15% del valor que está en el expediente porque tengo que hacer modificaciones. Entonces, como la obra estaba a los 17 millones de soles, ¿no es cierto? o ponle 100 millones de soles, le aumenta el 15% son 115 millones de soles y lo puede hacer por recacuerro entre la entidad privada o la entidad pública y el empresario. El ejecutor. Hasta el 15% se ejecutó. Se permite la norma. Claro, ahora lo que necesitamos... Aún así, la actual norma así lo está permitiendo, ¿no? Sí, se puede modificar el expediente para adelante. Hasta el 15% me dice que ahora lo ha modificado porque entonces de más. Entonces, hay una serie de mecanismos... Lo que sí ha bajado es el tema de cuando los primeros desembolsos por adelanto de materiales y hasta el 60% se hacía de la plata. No, pues imagínate que... Que lo ha pasado con Rápido Impacto también. porque nos lo dijo a nosotros los dirigentes del señor Valencia de que no... ¿Por qué les da 90%? No, es que por ley tengo que darle el 40% para... Adelanto de materiales y 20% para mano de obra o al revés, no recuerdo bien, pero 60% recién empezándose. Mejor que trabajes con tu plata. ¿No es cierto? Mejor que trabajes con la plata en la municipalidad. Aquí también tiene que haber un control sobre los empresarios. ha quedado en 30%, ¿no? Un 10% de adelanto directo y 20% por material. lo han bajado lo han bajado por estos temas, ¿no? Y una pregunta que le hice a Juan porque soy miembro del comité de vigilancia. José Amate le decía si usted ha dado el 30% a una obra ¿por qué no aparece acá? ¿Por qué no aparece en el... José Amate en consulta amigable? Usted dice que ya estamos avanzando pero acá no dice nada. No, que ahora ya no le damos de adelanto nada. Imagínate, ¿no? En realidad, bueno, esto tiene para rato, ¿no? Es un zamarro. Yo de ese tipo no tengo ninguna credibilidad de ningún tipo. En primer lugar que... Bueno, ya no van a pensar que yo tengo mi bronca personal con Beto Barba. José, ya que estás acá. ¿Tú rescatas algo positivo de la gestión Barba en estos tres años? Fíjate. O yo estoy nublado y todo lo veo malo. La peor gestión hasta ahora o bueno, hasta ahora te lo digo de la historia de Guacho. Tú ya eres su nombre y tengo 65 años. Es la de Beto Barba. ¿Ah, sí? Claro, la de Beto Barba. No, fíjate, si tú vas... Yo creía que era de Cano, pero este le ha ganado, creo, le está ganando ya de lejos. Por eso que Cano, la gente dice, no, Cano estaba mejor. Cualquiera va a estar mejor que Barba. Ahorita Cano puede volver a ser elegido de Cano. O sea, si tú tienes, comparando Cano con Barba, si Cano es recontra... Perdón, si Cano fue malo, Barba es recontra malo. Entonces, aquí no comparamos quién fue, ¿no? El más exitoso, el mejor alcalde, sino que ahora estamos, vamos a comparar quién fue el más menos malo. El menos mal que... Por supuesto, yo no, no, como digo siempre con toda la aprecio que puedo tener a muchos ciudadanos que puedan simpatizar por uno de estos, pero yo digo, bueno, no podemos, no podemos estar eligiendo entre los malos, entre gente que ya ha demostrado incapacidad en la gestión. Si bien es cierto, como se llama ahora el que va, el próximo año vamos a tener elecciones, pero los ciudadanos tienen que aprender a reflexionar. Yo te digo en ese sentido de que en Guacho hay una serie de problemas, empezando por el transporte, ¿cierto? Fueron los ambulantes, no han resuelto los problemas de los ambulantes. No han agudizado el tema del transporte, hoy día hay paraderos por todos lados, mototaxis, creo que ya llegamos a las 7 mil. Guacho parece un pueblo joven, sin ánimos de querer decir que el pueblo joven es... Fíjate, no tiene el nivel del capital de región, capital de provincia. Ahora, por ejemplo, lo de malecón roca, es increíble. Oye, eso es espantoso. que se pelean entre los dos. ¿Cuál es el problema real? Que ninguno de los dos quiere asumir el malecón roca. Ni barba, ni chull. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Un proyecto tan importante que es parte de la identidad huachana, que es el malecón roca, imagínate, los dos peloteándose. Yo la semana pasada hicimos un reportaje aquí con la gente de producción y esas barandas parece que las hubieran pegado con bábanas. Un millón y doscientos mil soles, cuatrocientos mil soles. Yo pediría acá a Miguel Ángel que haga una fiscalización de eso, que haga una fiscalización de esa obra. Sí, hizo una remodelación por un millón cuatrocientos mil amparado en el fenómeno del niño. Claro, fue un... Como si en la playa iba a llegar, no sé, un huaico una torrencial y se amparó en ese decreto de urgencia y a lo que el malecón roca lo que ha llegado es un huaico pero de desagüe. ¿Cómo ha reventado el desagüe? Hace mucho tiempo que... Ya viste, tú creo que sacaste las fotos cómo habían hecho el desagüe, la tubería del desagüe, Habían hecho, había rodeado así y lo han bajado a todas esas planas verdes. Y la han puesto en la playa. En la orilla. En la orilla. En la orilla. Claro. Eso es lamentable. Y si hablamos más cosas de Beto, la de 28 de julio, la de 28 de julio. Las bancas de concreto normal. Ahora le han puesto su maderita, ¿no? Para que no se vean las jabas de tomate que le han puesto ahí, ¿no? Así pues. Como dice, a Cusama le han puesto otro vestido nomás, pero por dentro es igual lamentable. Y en medio, ese hueco, le han tirado ahí concreto de mala manera. es increíble eso. Ni siquiera un acabadito, una orilla ahí. Si ese medio era sin duda para poner un arbolito o para hacer una... Claro. O Cusama, esos árboles pequeños que hay en las diferentes ciudades. Y ahora lo han tapado, lo han tapeado. Eso me hace recordar... Y de la peor manera. O sea, parece que de madrugada salió un loco a tirar el concreto y ya la maldita sea. Sin duda, para hasta el día de Huacho, han pintado las... ¿Ustedes cuentan? Los han pintado. Ahora lo que sirven para los señores que venden sus zapatillas, ahí ponen toditas sus zapatillas. Al menos algo bueno tenía. No es para los ambulantes. Para los ambulantes. ¿Sabes? El tiempo es... Acá en la televisión es este... Se va rápido. Ya... Te dejo tus palabras finales. No... Y tú no te animas a incursionar en política porque está... Bueno, estamos en la crítica, crítica. ¿Y por qué no entrar tú, ingeniero de la UNI? Ah, bueno. Estás en una posición siempre defendiendo los intereses de Huacho. ¿Por qué no te pones ya del otro lado en la cancha? Bueno, habrá que evaluar todavía, pues, ¿no? ¿Hasta cuándo vas a evaluar? No, hasta este mes, hasta diciembre. No, yo, fíjate, en realidad, hay gente que, hay amigos del Frente Amplio que en una reunión me propusieron ser candidato a la alcaldía, ¿no? Yo, yo no tengo temor de competir ni con, bueno, de mí no sé, ni con Cano, ni con Quima. Yo estoy seguro que en un debate los destruyen a Cano, a Cano seguro que se pone a llorar porque es lo mejor que sabe hacer él. Yo no sé qué cosa van a proponer. Nosotros estamos en el día a día, ¿no es cierto?, de los problemas. La municipalidad lo conocemos porque todos los días... La normativa, todo eso. ¿Qué te falta? El concurso económico. Eso nada más. hablo de estos barbos, de los que se ven a hacer la campaña. A ver, a Néstor, a Néstor, a Néstor, a Néstor, a Néstor, a Néstor, a Néstor Roque, porque Néstor Roque también es el asesor de don Nelson Chuy. el jefe, escúchame, tú sabes que Néstor Roque me ha eliminado del Facebook, ¿no? Sí, él me va eliminando nomás el Facebook. Estoy perdiendo mis amistades, bueno, me ha bloqueado, Beto Guaro me ha bloqueado, pero qué joyita es la que me han bloqueado. No, es que no quiere que lo fastidie. Yo te digo, bueno, en todo caso, hay tantas cosas que hablar, hay tantas cosas, sí, bueno, ya, porque ya dos veces que son las finales. Sí, el productor me hace gestos acá medio espantosos. Vamos a, hoy día, este, hoy día a las cuatro quiero aprovechar esta oportunidad. Va a haber, este, en la Municipalidad de Cintal de Végeta va a haber un acto de presentación de un libro que un poco habla de la biografía política de Alberto Collantes, que fue el primer candidato de la izquierda acá en la provincia de Guaula. Él fue de la izquierda unida. Entonces, vamos a, sin duda, vamos a estar todos los zurdos, pero creo que es importante un poco asistir y sobre todo ver, porque la juventud necesita un poco conocer. Sí, el cambio generacional, el cambio generacional, fíjate, yo le decía, disculpa que Agüero nos acordamos unos de 60 años, 50, perdón, del doctor Agüero, claro, porque él ha sido ahora de 15 años. Hay una generación que no lo conoce Agüero, menos a Osejo Sala, ¿no? A Pedro Zurita ya tiene como 12 años, que fue este, 8 años, así, 8 o 10 años que fue alcalde, es decir, van pasando alcaldes y lo que tenemos que hacer es que la historia de nuestra provincia, de todo el acontecer de nuestra provincia vaya siendo transmitido a los jóvenes de ahora, ¿no? Bueno, eso era un poco lo que quería señalar y, bien, muchas gracias de esta manera, Engel, por esta oportunidad. Espero tenerte otra vez acá en Enfoque Regional, no se olviden de esta presentación a las 4 de la tarde, en Végeta me dice, ¿no? de un izquierdista, de Polenda, coincidimos tal vez en algunas ideas ya renovadas, claro, para estos tiempos. Y, ahorita que estamos hablando de izquierdistas, yo en breve momento creo que voy a dar cumplimiento a una promesa que hice ahora que ganara Rusia. Yo tengo un gorrito de Rusia, especial, que me lo trajo Roberto Morales en su último viaje. En su último viaje. Yo no sé si voy a entrar de repente acá salgo detenido porque tiene un escudo especial y se puede entender que estoy haciendo la ecología del terrorismo y no es así, eso habrá que explicar lo que es. Todo el traspondo que tiene ese escudo, ¿no? Así es. Y vamos a retornar, voy a ver si me lo pongo o de repente no me lo pongo. Regresamos. Gracias. Esa sábado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!